Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11 y acaban de sacar ya el primer trailer oficial gameplay de Rambo, muchas ganas de verlo, muchas ganas de ver ya, lo siento, le doy ya, ya está, ya le doy, ya le doy, es el personaje que más ganas tengo de ver, sin duda, tengo muchas ganas de ver, ya sabéis, primero lo veamos entero y luego a ver que secamos en claro del trailer. Lento, pero consistente, jeje, jeje, uf, es una estancia el arco, eh, wow, mola mucho, wow, jaja, lol, what the fuck? Santo Jesús No zonea, perfecto, uh Ese cambio de lado sexy Dime que tiene la Claymore también What the fuck? ¿Qué es eso? custodial O, 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 o Lácremos Wow, 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 wow Wow, loco Wow, loco, a ver si Oh, lo de la película de Rambo Que la arranca Así me gusta Y esto la otro El personaje hace referencia A casi todas las películas de Rambo Bueno, a todas las películas de Rambo Creo que menos a la última A todas las películas de Rambo hace referencia Todos sus ataques Vamos a ir poco a poco Muchas cosas que ver Una cosa, no sé si va a tener muchos combos este personaje Porque no he visto así nada Lo he visto tan guay Que no he visto nada así que pueda convear Así que no sé si va a tener combos O no va a tener combos Pero desde luego Zoneo no parece que sea un personaje Un personaje de corta distancia Que hace bastante pupa A ver, vamos a ver Ataques Vale Overhead del último golpe Casi seguro Uff No se imagino que es un agarre No sé si lo deja No sé si lo deja En plan Para seguir conveándole O no, eh A ver Porque se queda ahí O le deja muy en positivo El arco como veis Lo saca Es una estancia Te tiene que activar primero Y luego puede lanzar flechas Me da a mi que habrá flechas A tus doidoras Que lo aturdan Y puedas convearles Porque en Injustice 2 Arrow Tiene flechas Que puedes elegir Si quieres una flecha De fuego Explosiva Eléctrica De hielo Bueno, aquí no sé No creo que Rambo tenga una puta flecha de hielo Pero si a lo mejor Alguna stun Que aturda Y que puedas convearle No lo sé, eh No lo sé Eso es un cruising below Eso en contraataque Parece que se hace Es Es Mucho Mucha distancia, eh Mucha distancia El agarre De delante ¿No? Es un proyectil bajo Y esto Yo no tengo ni puta idea, eh Pero es una flipada Que flipas No se lo he visto A ningún personaje Colega Creo en los proyectiles Porque yo creo que son proyectiles No los ha puesto antes Ni nada, ¿no? Ahí ya eso Y este proyectil Lo deja En plan enganchado Y luego corta la cuerda Igual si lo mejor Igual si mejor Ese proyectil Lo deja colgando Y también le puedes Convear No lo sé Y esto Y esto que se empieza Que empieza a moverse Así por el suelo Es increíble, eh Cusinmelo también En contraataque Eso para Convear De puta madre Un starter Buenísimo Otro Cusinmelo Es una mezcla Lo digo en serio Es una mezcla Entre Terminator Y Y el Y el Joder Y el Puto tío Del arco El otro puto Que hay del arco Joder Ahora me sale el nombre Será posible Loco Joder Creo que voy a abrir esto Otra vez Me lo he perdido un poco Eso de que le cambia de lado Tío Me parece increíble A ver Decida de reproducción 0.5 Eso tiene pinta De ser un ataque Especial Que convea O algo Por el estilo No lo sé No tengo ni puta idea Pero va molando Mucho Va molando Mucho La verdad Wow Y eso no veas Wow Una Media Yo creo Que este ataque Joder Es que no No puedo hablar A la vez Yo creo Que este ataque Que hace Es El que ha hecho Antes bajo Pero ha mejorado Y cuando lo mejoras Es en medio Y el medio Es una trampa De árbol Como la que estáis viendo La Claymore Lo de la Claymore Va a ser increíble Lo malo Que me he dado cuenta De la Claymore Así sí que convea Madre mía Lo de la Claymore Va a ser una putísima pasada Que lo sepáis Va a ser Mi nuevo Trampas El puto Rambo Y el fatal blow Es una pasada Espera un segundo Os lo pongo en la cámara lenta El baile que hace Con el cuchillo Es una Simplemente Es una pasada Y ya está No sé si lo habéis visto Pero simplemente El baile del cuchillo Es una pasada Miradlo Es increíble La flecha Que la atraviesa Patadón Y con la misma flecha Se la lanza Arco hacia arriba Y hacia abajo Pum Explosión A la puta Y el fatality Pues eso Ya lo habéis visto Referencia a películas Yo cuando vi que no se dan a ramos Sabía que El fatality Iba a ver un fatality Así obviamente No sé qué deciros Veo posibilidades de combos Y veo un personaje fuerte Y sobre todo diferente Diferente en el sentido De que he visto movimientos En plan El del suelo de arrastras Y demás No hay ningún personaje Que lo tenga Igual Es Nightwolf El que me quería Refirir antes Es una mezcla entre Nightwolf Y Terminator En plan Por su lentitud Y su rapidez Con el arco No sé Veo que va a tener Muchas variantes Va a tener La variante de trampas Que vas a tener La Claymore Y todas las trampas Que habéis visto Seguramente tengamos La variante De la metralladora De mierdas Que hemos visto Y alguna Con el arco O sea Con el arco Estoy seguro Que no sé Que tiene que ser Alguna variante Y demás Tiene que ser Un ataque que te pones Y veremos Si hay distintas flechas Para comer y demás De todas maneras Lo veremos en el Combat Cast del 28 Que lo veremos entero Al personaje Pero por ahora Una pasada Me ha parecido increíble Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y nada Hasta la próxima Chao Besitos Muchas gracias Por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra Megadino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activa la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau 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 ¡Gracias!